El gran truco demostró aún más que Christopher Nolan no es un director del montón. Años más tarde, aún no podemos superar el giro de la película, el cual, como un verdadero mago, Nolan escondió a plena vista. Así es como logró este truco. El gran truco no esconde sus secretos en lo que respecta al truco central. El final es sugerido repetidamente a través de cada persona y cada frase, convirtiéndolo en uno de los más sorprendentes y paradójicamente más anticipados giros en la historia del cine. Todo puede resumirse en la introducción de John Cutter, donde explica que el truco tiene tres partes, la preparación, el giro y el prestigio. Mientras Cutter narra, la cámara enfoca una serie de pájaros idénticos, uno de los cuales Cutter hace desaparecer y reaparecer durante el prestigio del truco. Vemos este truco de los pájaros de nuevo, cuando Sarah lleva a su sobrino a un espectáculo de magia, donde termina llorando al pensar en la muerte del ave. ¿Ves? Está bien, está bien. ¡Mira! ¿Pero dónde está su hermano? Alfred Borden se sorprende al escuchar la pregunta sobre el hermano del pájaro, no sólo porque como un niño puede descifrar el truco, sino porque es su truco. El giro central de la película. Así es, Borden es Fallon, y ambos son gemelos que comparten el reconocimiento. Al principio de la película, Anger lee una parte del diario de Borden, y el público puede ver por primera vez la causa de las diferencias entre ambos. En este momento, la narración de Borden engaña fácilmente a la audiencia. El público piensa que esta narración se refiere a Borden y a Anger. Pero no es así. Borden y Anger nunca se dedicaron a una ilusión juntos. Borden y Fallon, sí, a la ilusión de que sólo hay un Borden. Y también es cierto que nunca tuvieron la intención de lastimar a nadie. La primera jugada de Anger contra Borden es usar una pistola cargada, así que pensar que estos dos jóvenes, que nunca quisieron hacerle daño a nadie, son Borden y Anger, se descarta en los próximos 30 minutos de la película. La película no pierde tiempo en contarte exactamente lo que está pasando, pero es que es tan obvio que no puedes evitar ser engañado si no prestas atención. Luego de que la esposa de Anger escapa del tanque de agua, Borden, Anger y Cutter discuten sus diferentes filosofías sobre la magia. Cuando Cutter le pregunta si tiene un truco así, Borden dice que sí, pero se niega a venderlo, ya que nadie más puede hacerlo. Esta escena implica muchas cosas. Primero, muestra que Cutter conoce el negocio lo suficientemente bien como para oponerse a la idea de Borden porque piensa que es imprudente, pero también muestra lo desesperado que está Borden por crear un truco que confunda a otros magos. Mientras los dos hombres discuten sobre dinero y la venta de trucos, Anger no dice mucho, contento con sólo mirar. Cutter y Borden son gente de clase trabajadora cuyo trabajo depende de su propio éxito, pero Anger es una persona adinerada y no siente la necesidad de comprometerse. Y es revelador que el público no comprenda su conversación. Cutter sigue mencionando el dinero, mientras que Borden insiste en que el acto de creación, la actuación y la magia es el ideal más elevado, algo que sólo otros magos pueden entender. Confundir a otro profesional es el mayor de los elogios, y Anger se pasará el resto de la película rascándose la cabeza con el truco del hombre transportado de Borden. Cutter les dice a Anger y a Borden que si quieren ver lo que se necesita para hacer magia de verdad, tienen que ir a ver a Changlin Su, quien puede hacer que aparezca una pecera llena en el escenario. Borden y Anger van, y después, el par ve al anciano entrando a un taxi. Mientras habla, la cámara hace zoom en la cara de Borden para destacar la seriedad de lo que dice. Estamos viendo una confesión en realidad aquí. Borden reconoce a un compañero de profesión dispuesto a moldear su vida en torno a la actuación de la magia. Una vez más, nunca menciona al público, sólo el arte, el sacrificio. Ver que su truco funciona es motivador para él. Más tarde, Anger le muestra el truco a su esposa Julia, pero lo hace de forma burlona, sin creer que alguien pueda hacerlo de verdad. Esto es un presagio clave de por qué Anger será el único que no puede creer que Borden use un doble. Ese autosacrificio, el fingir, él admite ahí mismo que es impensable para él. Cuando Julia se ahoga en el tanque de agua, Anger se obsesiona con averiguar la verdad detrás del nudo que Borden utilizó para atar sus muñecas, incapaz de aceptar que Borden no puede recordar. Esta es una pregunta que permanece a lo largo de la película, y Borden confiesa finalmente que ni siquiera él lo sabría. Borden no puede darle a Anger una respuesta sencilla sobre qué nudo hizo, porque los gemelos se intercambian en días diferentes. Un gemelo habría hecho el nudo simple, el otro habría hecho el Langford doble. Pero Borden no puede decir si lo sabe, si es el Borden que hizo el nudo o el Borden que realmente no sabe qué nudo hizo. La ilusión requiere de un autosacrificio. De todos los personajes de El Gran Truco, Sarah es la que más se acerca a la idea de que Borden es en realidad dos personas. Le dice a Borden al principio de la película que se da cuenta de que cuando le dice que la ama, no siempre lo dice de corazón. El Borden sobreviviente, el que le confiesa a Angier el secreto, es el que ama a Sarah. El otro Borden es el que se enamora de Olivia, pero a estas alturas de la película no está con nadie más, así que Sarah supone que en cambio está enamorado de la magia. Sarah Una referencia inteligente a que Fallon comparte la mitad de todo con Borden inmediatamente antes de que Sarah le diga que van a tener un bebé. La frase, vamos a tener, es engañosa, ya que parece que está hablando de sí mismo y de Sarah, pero en realidad también se refiere a Fallon. Todos tendrán un bebé juntos, ya que lo compartieron todo, cada uno viviendo media vida, lo que incluye a Sarah y a su hija. Cuando Borden empieza a mostrar su hombre transportado, Angier se obsesiona con este. Aunque Catter insiste en que se hace con un doble, Angier está convencido de lo contrario. El público debería creerle a Catter, ya que siempre ha demostrado ser sabio y conocedor. Más tarde, cuando Olivia y Borden comienzan su amorío, le dice a Angier que ella vio material de un disfraz que no se usaba para el espectáculo cuando Borden no estaba mirando. Y es solo cuestión de escuchar lo que estos personajes dicen, pero es que estamos demasiado atrapados en la pasión de Angier. Su intento de duplicar el truco implica contratar a un doble suyo, Gerald Root, también interpretado por Jackman en un astuto guiño al verdadero secreto de Borden. Pero Root es indecente, un alcohólico con demasiado orgullo y sin mucha razón para vivir, un inquietante espejo de los vicios con los que Angier se topa a lo largo de la película. Pero aunque Root es interpretado por Jackman, no puede vivir con su truco como lo hace Borden. A Angier le molesta estar bajo el escenario mientras su doble recibe todos los aplausos. Está celoso de sí mismo de una manera en la que Borden nunca lo estuvo. El sacrificio que exige la magia real es demasiado para él. Esto lo impulsa a enviar a Olivia a espiar a Borden, lo cual conduce al desastre total. Hasta que uno de los gemelos Borden se enamora de Olivia, estaban unidos en sus deseos. Consiguen el éxito, una familia y el arte con el que soñaban, pero una vez que se dividen, se producen conflictos. Angier secuestra a Fallon y lo entierra para obtener la clave de un cuaderno falso de Borden, pensando que esto lo llevará al secreto del hombre transportado. No lo hará, por supuesto, pero el punto de la escena es que el encuentro cercano a la muerte que tiene Fallon causa que uno de los gemelos Borden llegue a una cita para cenar con Sarah, borracho y con Olivia a su lado. La frase hace referencia a la experiencia cercana a la muerte del otro gemelo Borden, pero a pesar de eso, la descarada aparición de Olivia lleva a Sarah hacia el alcoholismo, y finalmente termina con ella quitándose la vida cuando ya no puede soportar las mentiras de Borden. La franqueza con la que Borden lleva a cabo su aventura con Olivia pone de manifiesto todos los sentimientos que Sarah había reprimido, obligándola a suicidarse en vez de traicionar a Borden revelando su secreto. De todos los puntos de la trama de la película, Tesla y su máquina de clonación reciben la mayor burla. Si bien es cierto que la edición de ciencia ficción es una sorpresa, sirve para algunos puntos importantes. En primer lugar, la rivalidad entre Tesla y Edison es similar a la de Angier y Borden, continuando así el tema de reflejos y dobles que está esparcido por toda la película. Segundo, es un símbolo de corrupción de Angier como mago. No está desapareciendo y volviendo a ser el mismo, como lo requieren el giro y el prestigio. Sólo se copia, una y otra vez, matándose en una enfermiza penitencia por la muerte de su esposa de la misma manera. Finalmente, a su manera, Angier tiene razón en su afirmación de que todos los trucos pueden ser duplicados. Al clonarse, es capaz de duplicar el último truco del acto de Borden, el uso de un gemelo idéntico. La diferencia entre ellos es que él prefiere matar a su gemelo que vivir su vida fingiendo ser alguien que no es. Angier llega a la celda de Borden para recodearse y desentrañar el secreto del hombre transportado, que tanto lo había obsesionado durante toda la película. Borden se despide de Fallon con lágrimas en los ojos, admitiendo que tenía razón, que tuvieron que haber dejado en paz a Angier. Y esta es una de las pocas veces que los hermanos hablan abiertamente entre sí, con Borden disculpándose por la forma en que su aventura con Olivia llevó a la muerte de Sarah. Borden es escoltado hasta la soga del verdugo, donde se le pide que diga sus últimas palabras. Desaparece, pero eso no es magia. Magia no es solamente desaparecer algo. Tienes que traerlo de vuelta. Borden dispara a Angier de pie y solo en una sala con sus clones ahogados, y expone la verdad. Él era Fallon, y Fallon era Borden. Los dos hombres compartían una vida. Reitera que ese es el costo de la magia, que el arte requiere devoción y sacrificio, un sacrificio que Angier nunca pudo igualar. Angier le dice a Borden que nunca entendió por qué lo hicieron. La audiencia sabe la verdad. El mundo es simple. Es miserable. Angier explica que si alguien tiene la capacidad de hacer que el público se maraville a pesar de eso, eso es algo muy especial. Es una súplica directa a la audiencia, directamente de los escritores Christopher y Jonathan Nolan, sobre la capacidad de engañar a la audiencia, de hacerles imaginar un mundo como el suyo, pero diferente, que existe al alcance de sus manos. Borden dice antes en la película que el secreto no impresiona a nadie. Pero no es así. Algunos trucos son aún más impresionantes una vez que se ve el autosacrificio, la total devoción al arte. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.